Este es un ejemplo más, hay muchos, pero este es un ejemplo muy revelador. Primero por ser la capital, el centro político del Estado. Y estaba puesta la atención en Chihuahua capital. Y segundo, bueno, porque se asumía un resultado y se dio un resultado totalmente distinto. Y bueno, pues es una prueba más de esta fuerza democrática que nos va a hacer salir unidos. Hay que resaltar también, por un lado resaltar el triunfo de Toño López, de su equipo. Ellos hicieron una labor importante, lograron convencer a los panistas. Y ahí está, Toño es nuestro candidato a presidente municipal. Pero también hay que resaltar la actitud de Carlos Reyes, ¿no? Esa misma tarde. De aceptar. De ir, levantarle la mano y decir, aquí estoy. Tú ganaste, tú eres nuestro candidato, cuentas con nuestro apoyo y para adelante. Eso le da una fortaleza al pan de Chihuahua. Claro. Que nos hace tener, desde mi punto de vista ya, medio cuerpo dentro otra vez de la presidencia municipal. ¿Cómo sientes en este contexto?